¡Eh, José! Lamentablemente todo en la tele se está devaluando a pasos agigantados, che. Antes, para ser notero en la calle, había que saber la lunga. Hoy cualquier pavote mediático o baqueteada berretonga se calza el micrófono y sale a hacer papelones a la vía pública. El día viernes les cuento, luego de casi que se nos va la señora que tiramos al agua, por suerte les digo... Ah, sí. Les digo que está todo... ¡Qué boludo, mamita, querida! En Duro de Domar, en Bendita TV. Es un hábito. Llegar y ver Bendita a tomarme un dragonardo. Truco del agua. ¡Acuadanza! Tenemos ese truco del agua. Dale, sumo de cierre, me encanta. ¡Acuadanza! Un genio, sería el mejor cierre. Ojito, ¿eh? Estaban haciendo un móvil divertido. ¡Ay, chicos, sí! ¡Ay, chicos! ¡Sabe más! ¡Sabe más! ¡Ay, chicos! ¡Sabe más! ¡Qué boludo, mamita, querida! ¡No, no! ¡Nooo! ¡Ay, chicos! ¡Aaah! ¡Cada uno tiene que vivir la edad! ¡Ahora el agua! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No te sigas, no te pago por la puta puta! ¡Buen! ¡Hijo de pu**, no te sigas, no te pago por la puta puta! ¡Qué boludo, mamá! ¡No te sigas, no te pago por la puta puta! ¡Buen! Se saca de las tetas De los pezones grandes Impresionante No quiero ver el replay porque se puede golpear la cabeza con el borde Esta historia tuya y Vicky Zipolitani que se desmaya Y el mago que sigue haciendo el truco Fue increíble Vamos a intentar adivinar la carta de una manera mágica, especial Atención, eh A cruzar los dedos Y ahora si, no lo van a poder creer Damas y caballeros, vamos a pedir a Vicky que cuente hasta 13 minutos ¿Se desmayó? ¿Qué pasó? ¿Se desmayó Vicky? ¿Se cayó redonda? No, 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 no No, 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 no Fernando, Fernando, Fernando Por todas estas cosas es que desde nuestro humilde lugar Les queremos rendir un homenaje a quienes tuvieron que remarla Llevando adelante móviles para los que había que tener mucho más que amor por la camilleta ¿Viste? Se quedó de San Patricio anoche todavía una chica bailando Muy sensual, muy sensual No, no conseguí nada ¿No conseguiste nada? Vení 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 ¿Vendés algo en particular? Sexo Vení Vení Lo único que te gusta es bailar y tener así relaciones amistosas con los varones Buscar plata Ahí viene el galán Esta, recordemos que son los primeros minutos de las 7 de la mañana Y estas las cosas que hace Uff, qué calor En directo por Canal 26 Lo único que ha estado Se registró un choque hueco en Figueroa Alcorta y Dorrego Parece que uno de los conductores estaría ebrio ¿Qué fue lo que pasó? Nada Absurdo ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Absurdo ¿Por qué? Chao ¿Por qué? Chao Chao Yo pienso que no estaba en su sano juicio Yo soy el manager de ratones para los dos ¿Ok? ¿Gay? ¿Sí? ¿Me escuchás? Soy el manager de ratones para los dos ¿Me escuchás? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que estos son O sea ¿Vos soy una de buenas? Así es errores ¿Qué lo ves? O sea, así es errores ¿Qué necesitaban las catorras? Bueno, para jugar Bueno, para vender Cirucano Cirucano Sí, ahí pone poquito para vender Eso vender, ¿sabés qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no viví en la calle, viste Pero, pagá la plata ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenía una jaura Bueno, abrido Una jaura Y ese ¿Hacías de trabajo solo? Yo no soy trabajador, yo soy cirujano Juntar la latita, como eso Cirujano Claro, cirujano Cirujano Yo cirujano No entiende nada ¿Cómo hacía el trabajo, digo? ¿Qué trabajo? De cazar las cotorras Así, poner una trampera ¿Qué hacías? No tengo ¿Qué significado? Yo no sé ¿Qué hago? Le pego un martillazo ¿Lo que hizo? ¿Le parece bien? Es más o menos Ah, más o menos Y en otros casos Bancarse el mal humor Y la falta de respeto De entrevistados Más amargos Que Lucho Avilés Mirá lo que te digo Han pasado 192 años de la muerte Y aquí tengo un billete El billete de 10 pesos Para usted no va, pero Vamos a hacer una nota Vamos a hacer un artículo cómico No, no Está en todos los billetes del mundo Un prócer Ahora, si vale 10 pesos No, esos chistes no Pero me decía Luis María Que para él, por ejemplo Preferiría que esté en uno de mil, ¿no? Por todo lo que significa Disculpame, ¿eh? La cortamos acá la nota Tengo muchas ganas de romperte la cara Pero lo dijiste Podemos continuar con la nota No, no, vamos a continuar Se terminó la nota A ver si aprende de una vez ¿Qué tal? Buen día Tómate la 75 centavos el mínimo ¿Te parece bien? ¿Le aumento? No importa un carajo Tomatela, te dije ¿Ah, sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí No te doy bola Sobó Sobó Bueno, no de bola Yo le pregunto Usted contesta insolentemente ¿Cómo le contesta? ¿Quién te conoce? ¿Eh? ¿Quién te conoce? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta Pregúntale a otro Me parece un maleducado Y vos sos un boludo Y gente como usted No tiene No tiene ni derecho ni nada Para atender al público Al público Usted no puede atender Al derecho Mirá, sos boludo Usted, usted mismo Usted mismo Se lo va a sacar Usted mismo se lo va a sacar Sos boludo y no tenés huevo Huevo colorado Huevo de campo Y ni hablar de nuestro amigo Néstor Dib Quien perfectamente podría ser El notero emblemático De los que han arriesgado hasta la vida Por ejercer su profesión en la calle Qué injusto que es todo, che A Matías Salida, las hipolitankis Nunca les tocó un móvil como ese Un grupo de minúsculos Dos chicos La verdad es de dos chicos No más de 20 años Corra, ¿qué? No Corra, ¿qué? No Corra, ¿qué? No No, no No, eso es impresionante Qué cobarde De detrás Terrible Además, cobarde de detrás De detrás Una traición viene de atrás Porque además encima Un cobarde hijo de puta Nuestro homenaje A los colegas que se ganan la vida En la calle Si el Graf intentaba Lo más Lo más Lo más La verdad Son mobileros en apuros Los auténticos periodistas Fuera de lo de Ale Que bueno Si la señora no sabe tirarse al agua No No es culpa de Ale Viejo No es culpa de Ale Casi la ahoga Y encima la descheta Delante de todo el país Se le vieron los pechos La lleva a Tinelli Al baile El chinito dice ¿Ciruja o cirujano? Es pelocomo Tanto con el que agarró al chancho El de los colectivos Ahí en la terminal Como a Néstor Dib Yo los admiro De haber podido Seguir con una nota O con una cortura Y no romperle la cabeza Al otro Sigue sin sus premios Pero ahí está, romperle la cabeza Le meten los dedos Y salen La violencia no, Gastón Más que romperle la cabeza Y luego a vos Con el microfonito Después de eso Violencia no No, a ese al inspector Uh, mira ella Se da vuelta Y después que te Gracias por ver el video